teniendo en cuenta que es la final de la Copa Argentina esta noche y que ha venido gente de Buenos Aires y de Rosario. 66% de ocupación hotelera aquí a nivel local, un buen número para esta época del año, pensando muchos también en el feriado del próximo 8 de diciembre. Este jueves a las 21.10, como te lo contaba recién Titito, se juega la final de la Copa Argentina en el Marvinas Argentinas, pero desde el área turismo hablan y son optimistas a que puede llegar más gente para la tarde-noche. Y hasta ahora las reservas hoteleras estaban al 66%, pero creen que en estas últimas horas esto se va a incrementar. Y lo cierto es que bienvenidos los visitantes, vamos a escuchar a la gente del área de turismo y también a algunos de los hinchas. La verdad que con muy buenas expectativas, la verdad que es una fiesta para Mendoza, que una final del fútbol argentino con dos clubes con tanta historia como son Rosario y Gimnasia, estén presentes en la provincia, esto nos sirve mucho desde el punto de vista turístico. Hoy estamos en un 66% de promedio de reservas en materia hotelera, ya esperamos mañana que la ciudad esté casi al 100% y bueno, con mucha venta de entradas, sobre todo en Rosario, donde hasta ayer se habían vendido aproximadamente 20.000 entradas, hoy y ayer en La Plata aproximadamente 10.000. Estamos calculando que al menos se queden en una estadía promedio de dos días, si vos recorres la ciudad ves que muchos han venido en familia. Nos llegamos hoy al mediodía, salimos 2 de la mañana, llegamos 2 del mediodía. ¿Conoces mucha gente que ha venido? Sí, bastante, viene mucha mañana, llega la mayoría, no hay otra, no hay otra opción, salir campeón. ¿Crees que va a ser el resultado? 1-1 a 0 ajustado, va a estar difícil. Llegamos hoy a la mañana con el nene mío que viene, vamos a todos lados, fuimos a Córdoba, le agregamos a Boca, fuimos a Mar del Plata. Viene un amigo, parece mentira, pero viene un amigo, no veo hace 10 años, de México. En La Plata nos estábamos volviendo locos, la gente está re loca, vienen alrededor de 100 micros, vuelos charter, vuelos privados, autos, caravanas, estamos, la verdad, que estamos muy impacientes. Nosotros somos un equipo muy sufrido, ¿no? La verdad que, pero bueno, la expectativa, por algo venimos, somos muy positivos. Yo creo que va a ganar gimnasia. ¿Cuánto? 2-1, 2-1.